Ya todo terminó ¿Cómo se acaba? Yo te amo más ¿Cómo se va la noche? Y ahora estaré maldita De las que es este noche Se acabó Aquello que es el día Esa es mi destilidad Yo te amo más Buena suerte y adiós Ya no te quiero nada más ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Que tus besos No me engañan ¡Ay, amor! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita!